A sanción de la gobernadora Dilian Francisca Toro pasó el proyecto de ordenanza que beneficia con alivios tributarios a los morosos de los impuestos departamentales. Así lo dio a conocer la directora de la unidad de renta del departamento Marta Isabel Ramírez tras indicar que la Asamblea del Valle ya aprobó el proyecto en tercer debate, el cual una vez sea firmado por la mandataria inmediatamente entrará en vigencia. Esperamos que su sanción quede para la próxima semana, quiere decir que para el lunes 17 de abril podamos tener en vivo para los contribuyentes que se vayan a acoger al alivio, ya esté directamente aplicado de acuerdo a cada una de las situaciones que determinaron en la ordenanza. Los alivios manejan tres modalidades de beneficios. Una es quienes se les adelante un proceso administrativo de cobro por impuestos, pero que hayan hecho una contrademanda y esté en el contencioso administrativo. Eso es una connotación especial. La segunda son los que estén en acuerdo de pago, pero que estén totalmente al día. Y la tercera que se llama condición especial de pago, la que va general para todos los contribuyentes, incluido el impuesto vehicular y todos los demás, que tiene un 60% a partir de la puesta en vigencia que consideramos el 17 de abril hasta el 31 de mayo, 60% en intereses y sanciones. Y a partir del 1 de junio hasta el 29 de octubre, el 40% sobre vigencias adeudadas 2014 y anteriores. Para los procesos coactivos que tiene el departamento, como por ejemplo estampillas, impuestos vehicular y saldos de convenios con hospitales, quienes se encuentren al día en estos acuerdos tienen la oportunidad de acogerse a estos alivios en las proporciones que dice la ley.